Y uno se pregunta realmente qué va a pasar con el Partido Liberal, porque ayer nos enterábamos y hoy lo reconfirmaba Hugo Fleitas, que Efraín Alegre iba a dar un paso al costado y que iba a comunicar esta decisión este fin de semana. Pero después habló de Efraín Alegre y dijo que no va a dar un paso al costado porque no pretende dejar la dirigencia del Partido Liberal en manos de cartistas. No vamos a entregar el directorio al cartismo. Pueden estar tranquilos y seguros. No voy a renunciar. El presidente del Partido Liberal dice que no dará un paso al costado como presidente y si lo quieren sacar de la directiva, exigió que se convoque a elecciones para dentro de tres meses. Que si quieren estos señores que pretenden atropellar y atracar la institucionalidad, los estatutos partidarios, sin problema. Si quieren hacer elecciones, vamos a hacer elecciones. Vamos a convocar en 90 días. ¿Cómo no? Me parece bien que se exprese el pueblo liberal, pero por la ventana nadie va a tomar el Partido Liberal, ni por la ventana ni por el atrasco. Tras las elecciones generales y la estrepitosa derrota de Alegre, hay una fuerte crisis dentro del PLRA. Un grupo exige que Efraín renuncie al cargo directivo. En las últimas elecciones generales, el PLRA incluso perdió espacios de poder en el Congreso Nacional y en las gobernaciones. Por eso estamos hablando con el doctor Fleita, con Hugo Fleita. Él es vicepresidente primero del Partido Liberal Radical Auténtico. Cualquier transición que se haga se debe hacer por la vía institucional, es decir, le corresponde un papel protagónico en ese escenario. El presidente del partido realizó este vídeo luego de que justamente el vicepresidente del PLRA, Hugo Fleitas, haya dicho que Efraín Alegre le comunicó que daría un paso al costado en la directiva liberal. Que va a pasar al costado. Él va a decidir entre hoy y mañana. Nos volveríamos a reunir el fin de semana para avanzar con la transición. Y va a tomar la decisión de pedir permiso o de renunciar al cargo. En la tarde de ayer nos reunimos en su casa y hablamos sobre la realidad y el futuro del partido de Madrid. ¡Gracias!